Música En ese sentido, hay cosas o hay rubros en los que estamos de acuerdo. Ejemplo, siempre hemos estado en desacuerdo nosotros en que haya compañeros que vendan productos de la cesta básica a precios exorbitantes, como la harina, el arroz, la leche y esas cosas. Pero ya en este momento se están tomando una medida que nos parece que en este momento se le está pasando la mano al gobierno nacional en ese sentido, porque aquí la falla viene por la falta de fiscalización. Por eso, nosotros estamos en un proceso de que vamos a salir de las calles prontamente y nos aparecen hoy como un bar de agua en que no se puede vender papa, que no se puede vender tomate. Los compañeros que prácticamente trabajan con granos y leguminosas a nivel general, los compañeros que trabajan con queso, con carne, con pollo. Entonces, es cuestión de lo siguiente. Aquí, el consumidor, el pueblo, no se molesta cuando el buhonero como tal, le vendió un kilo de tomate en 80 y va a otro establecimiento y no está en 120, 130 bolígares. Cuando la papa la consigue en 70 y el buhonero te la vende a 50, 40, 45 bolígares. No es eso. Cuando el pollo, el kilo está en 90 bolígares y lo consigue en 65 bolígares. Allí, al contrario, el pueblo siente un beneficio. Pero, la verdadera rabia del pueblo en ese caso es la venta de los artículos como tal, de primera necesidad, la azúcar, la leche, el papel higiénico, la harina pan, entre otros. ¿Verdad? Exacto. Pero, se generalizó demasiado. Creo que, en ese sentido, hubo un mal asesoramiento hacia el presidente con respecto a los artículos a incluir en ese listado. Yelisa Salazano. Yelisa, cuéntame el caso que estaba relatando ahorita mientras conversábamos. Bueno, mi amor, yo vendo huevos. Tengo 17 años vendiendo huevos. Entonces, no lo veo justo que estás a altura y sin pasar un comunicado de que nosotros no podemos vender cero. Lo que voy a vender yo, primero, los huevos no es esta base. Y, segundo, no está regulado en ninguna caseta oficial. Porque, cuando el presidente lo reguló, a los 15 días quitó la regulación de los huevos. Entonces, dicen que los vendemos caros. Pero, ¿cómo compramos nosotros la caja? A 2.300, saca la caja y multiplícalo por 200 bolívares un cartón de huevos. Entonces, explícame ustedes que vamos a comer nosotros en el mes de octubre, que estamos en diciembre encima, que vamos a vender. ¿Qué vamos a vender nosotros? Yo tengo 17 años con ese mismo rubro. Pero, pero una respuesta. Claro. Les pregunto yo algo. ¿Cómo convivir con ustedes que están ejerciendo su labor y con las personas que compran para que todo funcione adecuadamente? ¿Qué me da una idea de eso? Acércate. ¿Tu nombre? Bueno, Nelson Pérez. Ok, Nelson. Yo me adelanto. Nosotros, lo de Economía Informal, de parte de nosotros, hemos tenido reuniones, tratando de limar, de emparear todo esto referente a los artículos básicos, referente a la cesta básica. Ahora nos quieren disculpar también como vendedores de artículos de farmacia para las enfermedades. Yo, yo, te digo, yo como nosotros somos un grupo, una asociación, en la cual buscamos hacer un trabajo en comunidad para una comunidad que es la Economía Informal, ¿verdad? Pero la parte de ejecutar el procedimiento para quitar estos artículos es parte de la alcaldía. Y ellos están conscientes de quiénes son. Y nos están buscando magnificar lo que es la Economía Informal, como que somos unos maleantes, como que somos unos estafadores. Entonces, ya está bueno, ya está bueno bastante esto. Les agradezco al gobierno de la Ciudad Maduro que tome en cuenta esto, que es un pequeño sector en el cual nada le cuesta corregirlo. Que están utilizando los productos básicos para estafar al pueblo. Aquí están aumentando, miren, aquí está el decreto. Son cierta cantidad de renglones que en realidad no tienen ni sentido. ¿Cómo van a hacer con los mercados de cielo abierto? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer los mercados de cielo abierto? Se trabajan con legumbres, con pollo y así como digo el compañero Alexander. Van en busca, el pueblo va en busca hacia allá porque consigue las cosas más económicas ya. Entonces, esto quiere decir que sí funciona. La molestia acá es porque están metiendo unos renglones que en realidad no tiene sentido. Más bien aquí, si el pueblo pasa por ahí, consigue una bolsita en 20 bolívares de tomate y se la llevó. Porque no tiene los 50 o 100 bolívares que han pagado por 3 tomate allá adentro. O en cualquier local, un cartón de huevo, darle 120 bolívares por allá abajo donde es mayorita, es un negocio estable. Y aquí lo que consigues es el 100. Es cuestión de un estudio y eso es lo que se quiere. Buscar un estudio o un consenso en el cual vayamos todos a ganador. Ganar o ganar, ganó el pueblo, ganó el gobierno y le tomamos correcciones a todo lo que está sucediendo. Bueno, vale.